Que se haya situada en sus asientos. Solo después de que la final del filtro de seguridad haya sido apagada. Los teléfonos móviles solo pueden ser utilizados si el modo vuelo ha sido seleccionado antes de despedir. El uso de bus no está permitido en los dispositivos. Todo dispositivo electrónico debe estar apagado antes de despedir a la distancia. Señoras y señores, les agradecemos su atención y les deseamos un vuelo agradable. Los teléfonos móviles solo pueden estar apagado antes de despedir a la distancia. Los teléfonos móviles solo pueden estar apagado antes de despedir. Los teléfonos móviles solo pueden estar apagado antes de despedir a la distancia. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video